np te ee 0 ¡Suscríbete al canal! 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 yo quiero tomar dinero para ATM, no sé si el alfano mató la luz y si abuñang se veía muy bien entonces el buffer se veía muy bien Soal es que yo, antes quería llevar motor Satria, pero ¿cómo si llevó motor Satria? Me gusta que me guste, me guste, me guste, entonces malo. Me guste, me guste, más que me guste, más que me guste, así que me guste. es muy bueno también se usa cuando se trata ya no puedo llevarlo ya no puedo llevarlo ok, esta es un momento hasta la locación es yo heido más tú jalur Ngaukecila Maya Oh me loctoo me loco itu de depan resultado ho hei butter Balik Nopo ini serennya coba telepon aja ya Abre kita telepon aja orangnya the vens struck el el E i hasta allá wakسkan wow wow wik uh en principio marah nah ini motor balok besteht mandiri rushing kilometres жить music wii movement en mabuatировans.net estres yo te está Dina motor yunya progres line ayo pegas rodres ok guys jadi ini motornia lagi dibongkar dulu nanti kita coba nih motor jalan-jalan aja jalan-jalan santuy Man ini statengan berapa Man 130 standard MP7 berarti ya tapi ini kanal potnya pakai yang racing ini pakai kanal pot cld c3 oval ini bananya buat gas track para que en Lumpur yo voy a correr me dejó me dejó okey guys jadi sekarang mau jalan-jalan cantik nih pakai motor best track yang 130 boleh 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 oke mantap head down enak cuy asli bakal gila terbang cuy asli terbang mantap jalan-jalan cantik buntun mama adanya banyak jamet-jamet ke depan kita ke bira aja ntar jamet-jamet mantap jalan-jalan cantik esto es muy bueno solo hay que probar esto es el Matic antes de probar el Matic es el Matic es el Matic es el Matic ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hidrán ya, pemandangan! ¡Suscríbete! 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 ¡Mantap! ¡Wii! ¡Asili! ¡Wii! ¡Seguro, si te va! ¡Adi, asili! ¡Adi, asili! ¡Kenú, si te va a jugar! ¡Amper a girar! ¡V Gonzales, a mi ¡Algo a miss! Ok, bueno, ya Standard en donde? Standard en la Oh, no, no Ok, mantas Ini motor Asli Ok, mandiri racing team Banyak yang lewat Rame ya disini, mah Kalau bulan puasa, mah Apa? Babu-burit disini, enak, adem Tempatnya Lokasinya juga Kesawaan Kanan-kiri Tapi, tapi enggak tahu ke malam Oke, mantap Oke, mungkin Sekian aja, Wak Videonya Banyak yang melihatin Takut ada yang Tidak ada yang Sendir, gitu Tadi, sangkanya Apa Mengajakin balap, gitu Oke Cukup sekian Dan, terima kasih Bye 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 Gracias por ver el video.